Ando relajado, espinado, contento como yo me encuentro Me fumo mis días completos Hoy sé que un día me lo merezco Porque me lo he ganado Ando relajado, espinado, contento como yo me encuentro Me fumo mis días completos Hoy sé que un día me lo merezco Porque me lo he ganado Me lo he ganado y con mucho esfuerzo me ha costado Estás en donde estoy con los fieles de este lado Hay muchas críticas y tiraeras que han tirado Pero pues hoy en día sus temas no les he dado Ux, aquí si fumamos y de la cucho Todo el combo está pesado y no pusimos ya bien un exceso Aquí nadie va en retroceso Ustedes se senten yo que su risa borramos en el momento Bien relajado, acelerado, pero hoy en día Y disfrutando lo ganado con esta poesía Hoy son problemas, arreglones y desvelo Fumando María pero agarrando vuelo Agarrando avión, usted sabe que chau Hoy nada sin medida y se armó la quemazón Ando relajado, espinado, contento como yo me encuentro Yo me fumo mis días completos Hoy sé que un día me lo merezco Porque me lo he ganado Ando relajado, espinado, contento como yo me encuentro Yo me fumo mis días completos Hoy sé que un día me lo merezco Porque me lo he ganado Bien relajado, acelerado, loco sin medida Haciendo ruido y tomando una coronita La gente dice y comenta que si se podía Porque en el micrófono disparando La bala fría Mira, mira, hoy quien lo diría Fumando María De noche y de día Soltando poesía Pura rima, chila Aquí nadie se le nega una fumada Menos a la clica Ando yo relajado, alegre, elevado Y toda la vida un loco mira Inspirado, nunca avionado Happy me la paso Nunca olvido quiénes son y quiénes me echaron la mano Esto se pone agresivo Prendo el pavimento, prendo las bocinas El micrófono listo y bien puesto Ando relajado, espirado, contentos como yo me encuentro Me fumo mis días completos Hoy sé que un día me lo merezco Porque me lo he ganado Ando relajado, espirado, contentos como yo me encuentro Me fumo mis días completos Hoy sé que un día me lo merezco Porque me lo he ganado Como siempre El hijo de puta está en la casa Los maníacos clan Desde la RGK Studios Sadi En los controles Prende mecha Cesar M.V.E.S. 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 Día completo, y sé que un día me lo merezco, porque me regalaron. Como siempre, el hijo de puta está en la casa, los maníacos clan, el de la RGK Studio, sabe, en los controles, donde me echan.